Con solos señores, miren, ustedes tienen algo musical ahora, cuéntenme. La música salsa sigue trayendo incidencia al género y desde República Dominicana se proyectan grandes talentos que brillan en el firmamento del espectáculo a nivel mundial. Para componer un sol se necesita un motivo y un tema constructivo que anime la inspiración. Nos inspiramos, logramos hacer una salsa de calidad y en el show del mediodía presentamos a este prospecto. ¡Jean Ford! ¡Jean Ford! Y los compadres en el show del mediodía. Y dice... Y había el equipaje que guardo en mi corazón, era que el amor que había entregue, porque eres tú la que yo siempre esperé. Y gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé que es útil, que sería de mí en esta vida, sin ti, sin ti. Y Dios bendiga siempre nuestro amor, que existe nuestro alrededor, conforme pasa el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su valor. ¡ One, two, three, 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 four, four, fourteen! Four, three, four, five, six, seven, four, six, nine, five, six, four, five, six, seven, six, nine, definitely roller. ¡Esta época es una pensión! Tiene que la alrededor, pero no sé que tú me has d Orthodoxa, más te abancraft. Era aquel amor que a nadie entregué Porque eres tú la que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Y Dios bendiga siempre en tu amor Que siente el cuerpo alrededor Conforme estás el cuerpo más te amo Porque comencejaste su valor Gracias por hacerme tan feliz Gracias por hacerme tan feliz Yo sé que tú me amas Gracias por hacerme tan feliz Gracias, gracias Y cuando no te veo me muero de ganas Gracias por hacerme tan feliz Gracias, gracias Esto es pa'l mundo Los compadres Gracias, gracias Mi vida está a oscura y le diste la claridad Gracias por hacerme tan feliz Gracias, gracias Con gran ilusión Uno se ha vuelto de verdad Gracias, gracias Y cuando no te veo me muero de ganas Esto no es mío Esto es pa'l mundo Bebé Los compadres Los compadres